mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy pídele el espíritu santo tener el espíritu de un niño en mateo 18 versículos 3 y 4 jesús nos dice en verdad les digo si no cambian y no llegan a ser como niños nunca entrarán en el reino de los cielos el que se haga pequeño como este niño ese será el más grande en el reino de los cielos palabra del señor hay que saber entender este versículo y por eso le pedimos al espíritu santo que nos conceda el don del entendimiento lo primero es preguntarnos si realmente buscamos ser como niños yo recuerdo que cuando era pequeño me gustaba ponerme los zapatos de mi papá y caminar con esos zapatos aunque me tropezaba y me caía también cuando era pequeño mi papá me ponía sobre sus zapatos y me hacía dar pasos muy grandes un pequeño niño dando pasos de adultos también nuestro niño interior cuando lo asumimos cuando cuando lo amamos cuando lo aceptamos nos lleva a poner nuestra vida sobre los pies del señor y aunque somos tan pequeños podemos dar pasos de gigantes en la vida espiritual y en todo aquello que el señor nos pide que emprendamos pero le tenemos miedo al niño interior porque posiblemente cuando éramos pequeños confiamos pero también nos defraudaron nos mintieron nos encontramos con los límites de los adultos tal vez como niños fuimos maltratados abusados de algún modo tal vez recibimos golpes palabras daninas y ese niño anheló en algún momento ser grande para saber defenderse para impedir que le vuelvan a hacer daño por eso nos cuesta comprender estas palabras de jesús que necesitamos cambiar que necesitamos ser como niños para esto necesitamos a través de la oración reconectar con nuestro niño con nuestra niña interior y allí pedirle al espíritu santo que nos traiga esos recuerdos de las etapas de la vida precisamente en los talleres que hacemos virtuales vamos orando pidiéndole al señor pidiendo al espíritu santo que nos traiga esos recuerdos de esas situaciones que todavía al evocarlos nos producen una molestia interior pues nuestras emociones negativas parecen dispararse desequilibrarse también en las peregrinaciones en los retiros vamos trabajando a ese niño interior pidiendo al espíritu santo que lo abrace que lo cobije que le dé la seguridad que a lo mejor le faltó en algún año o en alguna ocasión ya sea por la muerte de un ser querido por un sentirse rechazado abandonado por haber sufrido bullying o cualquier otra cosa que produjo heridas en el alma en la medida que oramos sobre nuestra memoria sobre nuestros recuerdos del espíritu santo va poniendo su bendita mano en el corazón de ese niño interior y ya no tenemos miedo de ser como niños eso sí, estemos atentos ser como niños no significa no madurar en nuestra vida psicológica e emocional es todo lo contrario quien es como niño tiene ese equilibrio, esa serenidad, esa objetividad de mirada sobre sí mismo, sobre los vínculos, sobre las relaciones humanas sobre las responsabilidades que se les confía a veces escucho con alegría como el padre Diego o el padre Gastón en la comunidad la comunidad le va dando detalles de formación a los seminaristas muchos quizás no lo saben pero nosotros en la comunidad vivimos de la providencia y no tenemos empleados los mismos seminaristas se cocinan, lavan la ropa, planchan, limpian la casa además de transmitir, de grabar, de evangelizar, de misionar pero los padres siempre están como dándoles detalles con amor no dejen cosas tiradas fíjense que cuando ponen el jabón en el lavarropa que no caiga, que no manche otras cosas fíjense que se rompió esto, miren lo otro y lo hacen, debo reconocer, con tanto amor que es el espíritu santo pues bien, ahí hay una maduración que se va dando en estos jóvenes, algunos que reciben la llamada al sacerdocio o la vida religiosa y otros que descubren que su vocación es al matrimonio o una vida de laicos consagrados lo cierto es que cuando uno empieza a hacerse como niño empieza a asumir con mayor responsabilidad lo que cada día debe hacer y entonces siente una libertad nueva y unas ganas de hacer bien las cosas porque saben que no la hacemos para nosotros los hombres, no la hacemos para los demás la hacemos para Dios y que eso nos dignifica, nos eleva y nos da una paz profunda oremos Espíritu Santo de Dios hoy te pedimos la gracia de la transformación interior para que no tengamos miedo de reencontrarnos con el corazón del niño interior cuando era pequeño tal vez deseaba ser adulto e importante el mundo me presentaba un modelo de vida que estaba muy alejado de la sencillez y de la humildad cristiana eso me llevó a competir con compañeros de la escuela de la universidad del trabajo de la comunidad eso sin darme cuenta esos modelos antiguos me llevaron a abrir puertas al maligno que en mi produjo celos y envidia pero hoy Espíritu Santo expulsa esos espíritus malignos para reencontrarme con la belleza de la sencillez y de la humildad que Jesús enseña Espíritu Santo quizá en mi familia en la escuela o en otros ambientes se me inculcaba todo lo contrario el humilde servicio de las sencillas tareas cotidianas esto pudo haberme transformado en una personalidad competitiva y esclavizada por sentimientos negativos por eso hoy te pido Señor ven ven en mi ayuda vive en mi ayúdame a descubrir el gozo de la infancia espiritual como se lo concediste a Santa Teresita del niño Jesús y a tantos otros santos este es paradójicamente el camino para la verdadera madurez espiritual y emocional gracias también Espíritu Santo por rescatar de entre las cenizas del pasado y restaurar al niño a la niña interior que aún hay en nosotros amén querido hermano querida hermana toma un tiempo para imaginarte a ti mismo como cuando eras niño como si miraras una foto toma un tiempo para respirar lente y profundamente e imaginar como Dios Padre o Jesús o el Espíritu Santo o incluso la Virgen María se acercan a ese niño o a esa niña y le abrazan le dan la seguridad y el amor que necesita finalmente darte gracias por apoyar nuestra comunidad no solo con la oración sino también con tu ofrenda para poder así sostener nuestro seminario la Casa de Oración María Reina de la Paz y el Centro de Espiritualidad donde se congregan los grupos para retiros para jornadas de espiritualidad gracias porque gracias a esto podemos llevar adelante todas estas obras evangelizadoras y gracias por ser puente también con otras personas que quizás puedan sumarse a esta obra y en este momento pidamos con esta bendición la sanación del niño interior el Señor está contigo que te bendiga Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta mañana si Dios quiere que te bendiga Dios que te bendiga Dios amén 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 Gracias.